Pues miren, este, aquí voy a darle una mordidita a un taquito, ay, están bien blanditas las tortillas, se me andan desbaratando, esta soya ya la tengo hidratada, ya está hidratada, ya le saqué el agua y todo, aquí tengo chiles mirasol, tomates y chiles verdes, cebolla, ajos, cilantro y tengo una piña, miren, estoy cociendo para hacer un chile de tomate con chile verde, voy a moler, este, poquitos comino, miren, bien poquitos, eh, bien poquitos comino, y voy a moler, son como unas 15 pimientitas, ahí las voy a moler, y vamos a echar 3 ajos, miren, de buen tamaño, eh, de buen tamañito, para que le dé un buen sabor a, a la soya, eh, aquí voy a moler todo así junto, eh, Les quiero compartir que ahora que me fui a Durango, pues que me caigo allá, y ando toda dolorida del cuerpo, apenas regresamos el, el este, el día, el día 12 regresamos, fue, nos venimos el, no sé, el, el sábado, en la tarde nos venimos, Y este, ay, pero me dio un caidazo, que, que ando todos los días toda dolorida del cuerpo, jeje, 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 ay, no, me resbalé, traía unas sandalias, andaba lavando trastes y tiré agua, se me tiró agua en el piso y no la sequé, como ven, Ay, no, ahorita la seco, ahorita la seco, dije, y no la sequé, y pues que se me, que me resbala el agua que yo misma tiré, pero gracias a Dios aquí ando todavía, miren, eh, Y con el, el, y el brazo que me duele, pues es con el que muelo, ¿verdad? Pero pues aquí ando, gracias a Dios, no me pasó nada, este, así que voy a seguir aquí, echándole ganas, haciendo videos, ¿verdad? Aquí ya tengo el aceite calentándose, voy a poner aquí, lo que molí, eh, aquí, miren, hay que seguirse bien, 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 miren, vamos a moler los chiles que ya tengo remojando, con un dientito de ajo, eh, le vamos a poner su agüita, aquí, para molerlo, Aquí lo voy a echar, eh, Miren, voy a, a pelar la, la piña, y, y a picarla, eh, para aquí, miren, voy a picar también cebolla, eh, una cebolla, Para ponérsela ahí, junto con la piñita, eh, aquí voy a poner la piña, ¿eh? Miren, ahí, miren, aquí ya eché la, la, la cebolla, miren, este, aquí ya está hirviendo el chile, con la cebolla y el, y la piña, aquí voy a poner, aquí tengo soya, ya la voy a, ya la exprimí, eh, está bien exprimidita, Para hacer unos taquitos de soya al pastor, eh, esta es soya al pastor, ya me voy a comprar, bueno, si tengo casualas grandes, miren, porque miren, miren, miren como se me sale, ya, miren, acá ya cayó, ya, Entonces, voy a, si las tengo, pero, tengo casuelas grandes de barro, pero las tengo allá, en la casa, pues aquí es el taller, pero, yo creo que me las voy a andar trayendo para acá, o compro otras para acá, Para ustedes, ¿qué opinan? Mis amigas, mis amigos, que me ayudan tanto con mis videos, eh, muchas gracias, muchas gracias, por ayudarme, eh, por su, todo su apoyo, por sus comentarios, muchas gracias por su ayuda, mmm, ah, pero, miren, déjenla pruebo para ver, porque, si no queda bien de sal, no, pues no, ¿verdad? Tiene que quedar, así, buena de sal, que no le, pues más vale que le falte, y no que le sobre, porque ya que le sobre, ¿qué hacemos, era? Así, miren, la voy a dejar que se hierva bien, 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 eh, Miren, voy a hacer el, el chile, este de tomate con chile verde, eh, le vamos a poner, todo, pues, así con la mano, las traigo limpias, eh, Es que me desespera esta cucharita, miren, cuando las, este, las traigo bien limpias, eh, las manos, no crean que, ay, las trae sucias, no, si estoy, lávenme y lávenme las manos, Porque, pues, cuando está uno en la cocina, haciendo de comer, tiene que estarse uno, lave y lave las manos, un, un diente de ajo, y vamos a ponerle, poquita sal, así, y le voy a poner, muy poquita agua, eh, De esta misma, eh, nada más para que se pueda moler, porque, ya ven que, si no le echan una agüita, pues, no. Listo, ya está, miren, ya quedó la salsita, eh, ya le voy a apagar a la cazuela, ya está, ya está bien rico, miren, para hacer unos taquitos de, De soya, al estilo, este, al pastor, ¿verdad? Miren, allí está, ahorita ya tengo todo picado, cebolla, cilantro, y el chilito que vamos a usar para, La salsa, pues, pues es chile, no es salsa, cuando ya, los tomates se muelen con chile, pues es chile, y cuando se muelen solos, pues es salsa, ¿verdad? Pero, ya lo tengo preparado todo, para, ya comer, esta, estos ricos taquitos de soya, miren, ya voy a servir, miren, las tortillas, Estas no las hice yo, las compramos, están bien calientitas, eh, bien ricas, calientitas, calientitas, para almorzar, eh, miren, Un taquito, otro taquito, miren, la soya, eh, soya, otro taquito, eh, miren, nada más, que ricura, eh, Ahora, aquí tengo ya, miren, aquí tengo cilantro, y cebollita, miren, mmm, si, cebolla y cilantro, Como ven, el cilantro está muy caro ahorita, jeje, jeje, muy caro que está el cilantro ahorita, la gente anda, Ay, está bien caro, y bien caro, sabe cómo les estará yendo a los taqueros, con el cilantro tan, tan caro, miren, Y con el chilito este, chile verde, o sea, salsa pues verde, ¿verdad? Hice esta salsita, para acompañar estos taquitos, Miren, nada más, que rico, ojalá estuvieran aquí, para que lo disfrutaran, disfrutaran de estos tacos de soya, Bien, bien sanos, o sea, bien, este, bien ricos, bien, este, pues, muy sabrosos, muy ricos, bien sana esta comida, eh, Pues miren, este, aquí, voy a darle una mordidita a un taquito, ¿eh? Ay, están muy blanditas las tortillas, ¿eh? Mmm, se me andan desbaratando, ¿eh? Pues, muchas gracias por ver mis videos, nos vemos en el próximo video, que Dios los bendiga, y, pues, así como les digo, Ando bien mala de, bien adolorida, pero, ay, sigo echándole ganas, y, es por el ánimo que me dan ustedes, Muchas gracias, y, nos vemos en el próximo video.